Un joven que presumió ser familiar directo del director de servicios primarios del Ayuntamiento de Saltillo chocó al dar huerta prohibida. El accidente sucedió en el cruce de Boulevard Venustiano Carranza y Calle Chapas. Policías de tránsito señalaron que indiscutiblemente el responsable del accidente fue el conductor del vehículo Volkswagen Jetta 2009 color negro, identificado como Misael Villela Bernal, que aproximadamente tiene 19 años, con domicilio en Hong Kong, número 1172 de la colonia Oceanía Boulevard. El conductor responsable argumentó a los oficiales que no se percató del señalamiento de la vuelta prohibida, por lo que al tener la luz verde, dio vuelta y se estrelló de frente contra el lado izquierdo de un vehículo Ford Fusion 2010 color gris que manejaba Alejandro González, quien aproximadamente tiene 24 años de edad, con domicilio en Santa Cecilia del fraccionamiento Villa de San Carlos. Los automóviles no ameritaron ser trasladados al corralón, gracias a que ambos conductores contaban con seguro. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Noticias, Eduardo Sánchez.